Hablemos de la arginina, es un medicamento conocido como aminoácido, fármaco implicado en la síntesis de proteínas. ¿Para qué sirve? Este es un aminoácido que ayuda al organismo a crear proteínas, favorece el trabajo muscular y aumenta la secreción de la hormona del crecimiento. La arginina se usa comúnmente en la recuperación después de cirugía, en complicaciones del embarazo, caracterizadas por presión arterial alta y proteína en la orina o preeclampsia, y en afecciones cardíacas y de los vasos sanguíneos, como angina o dolor de pecho y presión arterial elevada. Se usa en la prevención de estados carenciales de aminoácidos, por ingesta insuficiente de proteínas, como tratamiento, debido a dietas desequilibradas o restrictivas. Se menciona su uso en la disfunción eréctil en mujeres, con deseo sexual disminuido o anaorgasmia. Este aminoácido interviene en la primera fase de respuesta eréctiva del clítoris. Algunos sexólogos lo recomiendan para mujeres con dificultad para excitarse. Su uso en forma atópico o gel puede aumentar la excitación, turgencia y erección del clítoris, favoreciendo el orgasmo. La arginina funciona al ser convertida en óxido lítrico, haciendo que los vasos sanguíneos se dilaten, mejorando el flujo sanguíneo, estimulando la liberación de la hormona del crecimiento, de la insulina y de otras sustancias en el cuerpo. Puede ser eficaz en el tratamiento de la angina o dolor de pecho, ya que parece reducir los síntomas y mejorar la tolerancia al ejercicio físico. En la presión arterial alta, puede reducir la hipertensión arterial levemente alta. En la enfermedad intestinal grave o enterocolitis necrotizante, en bebés prematuros. En la vasculopatía coronaria o estrechamiento de vasos sanguíneos que causa mala irrigación sanguínea, mejora la irrigación sanguínea en personas con vasculopatía periférica. El organismo produce la arginina suficiente, pero se puede producir en el laboratorio y usarla como medicamento. Se encuentran los alimentos ricos en proteínas, como las carnes rojas, las carnes de ave, el pescado, la soya, los cereales, fríjoles y los lácteos. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si toma otros medicamentos, si es alérgico o padece de asma, ya que puede producirse una respuesta alérgica o empeorar la hinchazón de las vías respiratorias. Si tiene insuficiencia hepática o cirrosis, debe usarse con precaución en estas personas. Si tiene insuficiencia renal, la arginina puede causar complicaciones fatales, posible riesgo de hipercalibre. Si padece diabetes, fibrosis quística, debe evitarse el tratamiento prolongado. Si tiene retención urinaria, valorar el riesgo-beneficio. Si padece de herpes, se podría empeorar el caso del herpes. Si padece de hipotensión, la arginina puede bajar la presión arterial demasiado. Si ha tenido un ataque de corazón reciente, puede aumentar el riesgo de muerte. Si se va a someter a una cirugía, deje de tomar arginina por lo menos dos semanas antes de someterse a la cirugía. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Reacciones adversas. Este medicamento puede causar algunas reacciones. Como reacciones alérgicas, o producir una respuesta alérgica, o empeorar la insasión de las vías respiratorias. Si padece alergias o asma, úsela con cuidado. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.